Tengo buena voz. Tengo buena voz. Maika, como sabemos que estás hasta arriba, ¿nos podías recomendar a algunos otros nutricionistas, compañeros tuyos, para la introducción sobre todo, para hacerlo bien y tal? Sí, de hecho, cuando alguien me pide cita y yo no puedo, le pregunto de qué ciudad es, y si conozco a un nutricionista ahí, directamente lo mando, de hecho muchas veces aquí ya sabéis que voy a derivar de otros nutricionistas porque sabéis ya más o menos de estas cosas. Sí, de hecho hay gente más o menos ya en esto y dependiendo de la ciudad, de hecho hay algunos que ya intentan consultarlas y las de ellos. Vale, muchas gracias. Gracias. Sí, pregunta. Hola, muchas gracias por la charla. Mi pregunta va orientada hacia el trasplante de EFES. ¿Qué opináis sobre eso? Y si hay algún sitio en España que preguntéis. ¿Qué es la pregunta? El trasplante de EFES. Bueno, vamos a ver. Lo contesto. Actualmente, en España, prácticamente en el mundo, el único trasplante que está libre y recomendado es el trasplante cuando se tiene diarrea pseudo-membranosa por procedimiento de EFES. Ese es el único que está aprobado. Y los tres últimos que se hicieron en La Paz no han dado buenos resultados. Es decir, hemos curado a las pacientes, no se han muerto, pero dos se han convertido en obesas y una en diabetes. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido en los tres últimos trasplantes de EFES, pero bueno, las pacientes no se han muerto. Entonces, yo creo que es mejor convertirse en diabética que morirse. Pero si tú me te preguntas que el trasplante, le va a resolver una colitis subferosa, una enfermedad de Crohn, actualmente, no lo cura. Y si te dicen lo contrario, están lineando. Ahora, si tú quieres entrar en algún proyecto de investigación, hay muchos proyectos de investigación en España que debería pasar por un comité ético y tener su aprobación. Porque hasta ahora no se cura solamente el posterior indivíduo. No se cura ninguna otra enfermedad con trasplante fecal porque no hay publicación. Porque si curásemos un Crohn con un trasplante fecal tendríamos todas las publicaciones que tú creas. Había miles de publicaciones. Y cuando estas publicaciones no existen, es porque no se están consiguiendo. Bueno, entonces, solamente estaría recomendado si yo tengo un Crohn, bueno, si alguien busca un sitio donde se esté investigando, se puede ofrecer. Pero, actualmente, las enfermedades imporlamentarias intestinales no se curan con el trasplante fecal. Antes ponía yo un ejemplo de una paciente que tenía 90 bacterias. Bueno, a esa le vamos a hacer un trasplante porque posiblemente yo le recomendaría un trasplante porque si no, posiblemente ese paciente se va a morir. Entonces, antes de morirse le hago un trasplante fecal y si le alargo la vida, aunque la convierta en otra cosa, pero si le alargo la vida, pues a lo mejor el paciente prefiere ser diabética y vivir de ahí. Entonces, hasta ahora se está investigando no mucho pero conclusiones definitivas no. Y eso hay que saberlo. Es decir, que el que quiera hacerse un trasplante fecal en algún sitio de investigación que es en España posiblemente hay alguno que sepa que no se va a morir. Blas, ¿qué está diciendo de en España esos tres casos que le licuera? ¿Qué llevan tantos años antes de hoy? No me quiera no me quiera ya con no se cura ninguna enfermedad con trasplante fecal excepto el costeo y el difícil. Eso es lo que actualmente está probado. Que se está investigando hay muchas líneas de investigación y mucha gente investigando. Pero conclusiones definitivas nadie porque si hubiera conclusiones definitivas se ha clientido en toda la prensa mundial grupo que ha curado el crón grupo que ha curado la policía de Usted no existe no existe entonces si queréis ir a un sitio de investigación sí pero que hoy día el problema es que trasplantamos las heces de una paciente a otra pero hay más cosas que incluyen que algún día tendríamos que hablar de muchas más cosas es decir no solamente de otra hay más cosas que incluyen y aquí hay gente que sabe mucho más que yo de esto y lo podrían explicar y mucho más hola gracias por la charla hoy he aprendido bastante sobre el tema que desconocía por desgracia porque llevo muchos años enfermada de crón él me ha tratado de piedra ocasional de crón y bueno llevo muchos años con síntomas y los médicos no saben que puede ser bueno síntomas intestinales de gases de distensión y bueno y me gustaría saber bueno he tomado muchos tratamientos de corticoides antibióticos una barbaridad entonces ya hoy pienso que debe estar mi microbiótica bastante dañada y me gustaría saber porque nunca había sabido que donde podría llegar para hacerme prueba para saber cómo la tengo y como bueno y que tengo síntomas pero no tengo ni no entidad ¿no? yo como médico tuyo urólogo que he sido muchos años y tengo que pensar que en aquella época yo de dieta no sabía absolutamente nada y posiblemente pues hoy a recorte voy a enfocar el tratamiento de una manera muy distinta como los enfocábamos en aquella época que ya tenía un crón y los enfermos con crón hay enfermos de crón que hace cálculos de osalato cálcico de osalato sabemos las causas pero hay otros enfermos de crón que sin embargo no hacen estos cálculos bueno lo que sí te puedo decir que es que tu microbiota es seguro 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 con todo lo mal que lo ha pasado estos años que yo perfectamente sé lo que tú lo mal que lo ha pasado con todas las crisis agudas que he tenido de crón con diarreas y todo seguramente tu microbiota está hecha pero desgraciadamente el crón no te vamos a cuidar el crón no lo vamos a cuidar pero sí pienso si el crón que consiguen controlar tus tus fases agudas y tiene un buen dietista nutricionista que te sepa adaptar tu dieta y encima te podemos mejorar tu microbiota posiblemente te encuentre mejor pero curarte no te vamos a cuidar pero sí te podemos mejorar y yo creo que el gran problema muchas veces de muchos servicios de digestivos es que no contemplan nunca las dietas en las enfermedades en los procesos nutramatóricos y bueno aquí tenemos al lado pues para mí una de las mejores nutricionistas que hay en España que ya te podría orientar mucho mejor que yo si en el crón hay alguna dieta adecuada para un crón entonces yo creo que una dieta adecuada para un crón y una mejora de tus microbiotas te va a mejorar te va a mejorar esa es mi opinión estoy de acuerdo con don Blas solo quiero comentarte que el microbiótico que por hoy se ha estudiado más con la enfermedad de crón y que se ha visto tan eficaz es el epibomix que es el VCL3 yo creo que es mucho tiempo pero estoy de acuerdo con lo que he hablado realmente no estaba curada de hecho la dieta vas a formar que solamente te vendría muy bien porque hay gente con enfermedad inflamatoria intestinal que tiene síntomas de síndrome intestinal y tal y hay quien no y para conseguir que tiene estos síntomas este tipo de dieta te va muy bien pero hay que tener en cuenta que eso lo vale para aliviar y controlar los síntomas funcionales no te va a curar de enfermedad inflamatoria intestinal gracias y así que yo sí que yo probaría con esta dieta a ver si mejora bueno mejora controla los síntomas sí pero por ejemplo para saber cómo está mi floro porque hay gente que hace un estudio me gustaría que me formara es que yo aquí en Málaga hay un sitio donde lo hacen aquí hay un papel en la mesa donde te puede decir lo puedes recoger y preguntar a dónde lo haces yo es que no me gusta recomendar nada a veces recomiendo en mi grupo y tal también he puesto de trabajo pero bueno yo ya esta mañana está explicando perfectamente cómo lo hacemos bueno aquí hay unos papeles donde tú puedes recoger el papel aquí están lo puedes recoger el que quieras y te dice exactamente dónde en Málaga te puede hacer el estudio ese que es como el de TNT no 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 por favor por favor el de TNT es para andar por casa y el del instituto de microecología ya lo digo aquí públicamente es para andar por casa si cuando estamos haciendo estudios de microbiota todavía con cultivos de S estamos en el siglo XIX así que ya por favor olvidémonos del TNT coger hoy y hacer una técnica de PCR con 3 o 4 strainers o strainers que se ponen allí que habrá que ver la calidad y sin haber purificado mucha yo ya tengo estudios de TNT y estas cosas no me gustan muchas veces en el público pero bueno y del que hago actualmente y los resultados que obtengo de mi hija comparado con los que tengo aquí en Málaga no son iguales no son iguales cuando analizo TNT mi hija no tiene no tiene el Chirichia Collin a ver la madre que diría que está dando el Chirichia Collin cuando lo hago en estudio secuencial mi hija tiene un 16% del Chirichia simplemente digo esto y que cada uno lo entienda como lo tiene el Chirichia Collin porque después me escriben e-mail personales TNT y otros laboratorios pues bueno diciéndome determinadas cosas que no las quiero decir pero bueno pero indiscutiblemente cuando hago en mi grupo si algo no me gusta yo lo digo claro después cada uno es mayor y decide lo que tiene que hacer pero si a mí un laboratorio no me gusta lo que hace yo lo digo en mi grupo a partir de aquí cada uno es mayor si está de acuerdo conmigo lo hará y si no está de acuerdo conmigo pues haga otra cosa porque estar en un grupo no quiere decir que todo el mundo pensemos lo mismo y hagamos lo mismo nosotros somos un grupo de 16.000 personas y como comprenderá 16.000 personas no se van a poner de acuerdo nunca hay criterios diferentes y cada uno pues lee y hace lo que quiera conveniente para decir pero yo por supuesto si no si algo no me gusta yo lo digo y eso a veces ya lo digo que cuesta que a los 10 minutos ya tengo un email en mi casa un día se me ocurrió criticar a un laboratorio subí un post en mi casa al grupo subí un grupo me fui a vestir y ya me estaban llamando de ese laboratorio ya me estaban llamando no era un laboratorio es una casa que vendía por medio tardaron 5 minutos en alguien del grupo llamar a ese laboratorio y contarle lo que yo había escrito pero estoy dispuesto a someterme a esas críticas no me importa no me importa porque cuando la vi cuando digo las cosas siempre la la reflexiono mucho y pienso mucho lo que voy a decir pero yo si las digo y algunas más gente también las dice entonces yo creo que hasta ahora pues hemos tenido unos estudios y yo creo que hay que evolucionar que hay que evolucionar hemos tenido un estudio que yo le estoy muy agradecido porque con ello hemos ido tanteando el terreno pero yo creo que ha llegado el momento que todo el mundo se plantea hacer las cosas de otra manera y entonces estos estudios pues abren poco a poco habrá que ir dejándolos y plantearnos otras técnicas diagnósticas que son que además tienen un fundamento más sólido y hay muchas publicaciones que lo avalan porque hoy toda la investigación está haciendo por estudio secuencial y aquí hay incluso biólogos que hacen con las plantas y lo hacen todo secuencial no se le podría poner aquí a ver como algún objetivo ni por una PCR así hacen ya pues estudios más serios y como esto los precios se están adaptando a las necesidades y yo pienso que se van a poner mucho más baratos si esto se pone de una manera estándar y ya hemos apreciado es absurdo seguir haciendo las cosas de andar por casa cuando hay técnicas pero como digo cada uno es mayor de edad para decidir y hacer lo que queda conmigo bueno muchas gracias por igualmente por la charla que la verdad es que somos didácticas y nos hemos enterado todos vos con que no seamos eluditos ni profesionales en este tema y yo tengo una pregunta para cada uno y para las aunque os sea que sólo van a hablar de un nombre de laboratorio yo lo entiendo quería preguntarle yo igual si se interesaba en hacer un estudio de la micropiota aunque no diga un cerebro de laboratorio ¿cómo se llama la prueba exactamente? no, no pero vamos a ver si aquí está ese es el nombre ese aquí está todo el que quiera se puede llevar de aquí la hoja aquí está la hoja se llama metagenómico clínico ese es el sí, ese es el además esto se hace mal esto ya es el único sitio en España donde se hace este tipo no hay de momento ningún tipo ¿y esa es sangre o heces? no, no esto te lo puedes hacer donde tú quieras pero esto cuando estudiamos la micropiota intestinal lo hacemos en las 13 pero también aquí se podía hacer estudios de sangre de líquidos de párritas del bien de lo que tú quieras incluso podíamos analizar pues lo que sé la microbiota vaginal o la microbiota bucal lo que tú quieras pero aquí estamos hablando hoy de microbiota intestinal y aquí está el laboratorio el que quiera se lleva aquí las hojas y aquí está yo estoy todos los días trabajando aquí yo voy muchas mañanas me siento allí y estoy aprendiendo porque no esto es nuevo y la única manera es poner los codos y estudiar 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 y yo llevo me paso allí muchas mañanas aquí hay gente del laboratorio que lo sabe que yo me puedo pasar allí 4 o 5 horas muchas mañanas vale y una vez que nos tengamos que puedan organizar la prueba en este laboratorio bueno pues entre el laboratorio y yo te informaremos de lo que te encontramos ¿tú por qué te crees que no hay charla? ¿tú por qué te crees que hay charla? ¿tú por qué te crees que hay charla? para que si algún médico se apunta y los enseñamos y los enseñamos hombre yo yo puedo ayudar yo puedo ayudar a un número de gente pero yo no puedo ayudar a toda España sería tonto yo entonces ¿por qué te crees que hay charla? dentro de unos días y la iremos a Valladolid dentro de unos días nos iremos a Madrid y posiblemente pronto nos iremos a Barcelona pero ¿para qué? porque a mí lo que me interesa es que haya más médicos que se dediquen a resolver estos problemas pero para la gente de Málaga yo creo que no había problema si tenemos que ayudar a la gente de Madrid a la gente de Barcelona pero yo para la gente de Málaga bueno, podríamos tú si te haces las heches tú tendrás tu importe y además te podemos ir yo si te escondí llama yo te puedo decir lo que puedes tomar y después para Maika en este caso es para mi hijo que tiene 7 años a él le diagnosticaron una intonancia la fructosa con 4 añitos pero con la prueba del aire entonces tú has hablado yo he conseguido solamente cortar la diarrea cuando le he quitado totalmente las frutas ahora mismo tenemos una dieta hiperproteica que cada vez bueno, es que cada vez tiene más intonancia parte el cediaco en fin y veo que cada vez tenemos una dieta más restrictiva y bueno, eso un poco me agobia y he conseguido cortar la diarrea o sea, el toma probiótico y tal cuando le he quitado totalmente las frutas y me habían recomendado esta dieta que la seguimos en parte entonces bueno tú has hablado en cómo diferenciar entre una mala absorción y una intolerancia real ¿qué pruebas son las que hay que hacer para saber realmente si nos encontramos ante una mala absorción o una intolerancia real? este tipo de pruebas deberían estar supervisadas por un nutricionista y adaptarles más para una línea tan pequeña si es básicamente con una dieta restrictiva contra la letra de la sintomatología por restrictiva no quiere decir que solo sea a base de carne, pescado, huevo o arroz es seleccionando el tipo de alimentos por ejemplo en lugar de darle sandía pues darle melón pero no es que queden por completo las frutas porque aunque tenga intolerancia a la fructosa hay muchas frutas que sí que las va a tolerar ¿qué pasa? que llevamos mucho tiempo con una dieta demasiado restrictiva que ha perdido la biodiversidad de la microbiota y no lo cuenta con su capacidad intensiva entonces va a tener que pesar muy poquito a poco entonces yo lo primero que haría antes de hacer provocación es recuperar su microbiota ¿cómo? incorporando de nuevo las frutas las verduras las legumbres no cualquiera ya te digo seleccionándolas muy bien y entonces luego ya haría esa prueba de la reintroducción para evaluar su intolerancia específica porque he hecho que la prueba se pone muy mal cuando le han hecho la prueba es por eso claro también te vamos de fructosa yo también en aire también me pone malísima o 5 gramos de solvitol te he comentado que lo que se suele tolerar son 5 gramos de solvitol o 15 de fructosa cualquiera se pondría bastante malo y además creo que es necesario ponerse malo porque es que es más representativa de lo que hay tanto hay mucha gente que tiene una sorción fructosa y la tolea perfectamente él sí que come legumbre y come verduras y eso la diarrea se ha costado solamente a quitar totalmente las frutas pues prueba del kiwi mandarina naranja piña papaya cuando lo come muy escorradicamente sí que no hay reacción a si empieza a tomar fruta diario que sea en pequeñas dosis pero es que habla de las frutas generales sí es que es el problema es que hay que seleccionar cuando digo que una dieta restringida es porque restringo algunos alimentos no toda esa categoría muchísimas gracias bueno yo yo te sigo contestando si tú tienes un niño celiaco bien bien diagnosticado que no te responde a la dieta celiaca quiere decir yo creo que tiene algo malo pero no la intolerancia no la intolerancia yo creo que debería descartar otras patologías y de las patologías que estamos viendo que hacen que un celiaco no evolucione bien está el sobrecrecimiento bacteriano y está la osparación porque una de las causas por las que un celiaco produce sobrecrecimiento bacteriano es porque hay trastornos de la motilidad y cuando hay un enriquecimiento de la motilidad las bacterias quedan a nivel intestinal más tiempo y claro si tú tienes un sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestinal tu niño no te va a comer nada se va a poner malo nada más que no si es que no puede comer con un sobrecrecimiento bacteriano no puede comer cuando llegue allí la bacteria se la comen rápidamente entonces yo yo hablaría con su pediatra y si hacerle una prueba de la de la cito le supone mucho sí porque se te va a poner muy malo cuando le demos este azúcar dile a tu pediatra que valore la posibilidad de dar algún antibiótico ya lo hemos probado ¿cuál? 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 hemos dado antibióticos y hemos dado frágil por ejemplo ya en varias ocasiones los mejores el mejor antibiótico para el sobrecrecimiento bacteriano y que esto depende un poco del sobrecrecimiento bacteriano y me preguntaría aquí ¿tu niño que tiene más diarrea o estreñimiento? ¿qué haría? pues entonces el único que tiene que tomar a pesar de que lo ponga aunque ponga el propesto que no es apto yo le daría su infacilin es el piloto en las cantidades adaptadas aunque el propesto ponga lo contrario porque aquí tenemos niños de 3 años en nuestro grupo que los pediatras no le querían dar rifamicina y cuando hemos insistido e incluso las madres han firmado y le han puesto rifamicina se han curado no es el metrominazol no es el tratamiento ideal para tratar el sobrecrecimiento sobre todo de grono no es el tratamiento ideal y ya lo hemos explicado muchas veces el tratamiento ideal es la el espiracil es el único diablo de espiracil porque es el único medicamento que existe en España el principio activo es riscarcidil lo que pasa que como la oficina dice el propesto no es apto para niños pequeños no te lo pago pero en Estados Unidos si bueno yo no estoy de acuerdo perdón yo no estoy de acuerdo yo también teníamos en el grupo niños malísimos que no crecían todos los días llorando todos los días por la barriga hinchada y ahora comen de todo crecen juegas se ríen y están perfectos y llevaban unos cuantos años manos de muchos pediatras y no sabían resolver el doctor y cuando han hecho lo que le hemos pedido los niños se han curado y podemos poner pote y aquí no está la madre pero hay más es decir que sí se puede curar lo que pasa que sí siempre cuando uno es pediato y no evoluciona bien siempre hay algo ¿Puedo recomendar algún pediatra? ¿Quién va? No ¿No? ¿Fuera de Marga? ¿No? Sí en Sevilla ¿En Sevilla qué? En Sevilla sí hay un pediatra que si tú vas entiende de SIBO entiende de parásito porque ya ha tratado a algunos niños y como lo ha visto ya se lo creó es decir cuando ven y ven niños muy malitos que haciendo determinadas cosas se ponen muy buenos pues ya creen ya es como Santo Tomás han metido los dedos en la de ellos y ya creen y ya creen si no bueno si no me escriben yo lo pregunto porque además yo creo que él también tiene consultas particulares así que hay muchas maneras de ver y ese sí sabe algo de niños para amar es el cirujano es digestivo es digestivo y él sí sabe de SIBO y sí sabe de Hola buenas ¿cuántos meses tengo que tomar gluten para hacerme la gastroscopia? ¿qué cantidad? estoy tomando todos los días pan y voy muy bien pero puedo usar la sintomática ¿y qué tengo que pedir exactamente en la prueba para que se me haga correctamente y lo sepa definitivamente si sí o si no y dónde? porque parece ser que en el hospital no lo están haciendo también como ¿qué tengo que pedirle o exigirle a mi médico? bueno si te contesto anticuerpos anticuerpos positivos o anticuerpos negativos ¿tú no sabes si tienes anticuerpos positivos o anticuerpos negativos? no me acuerdo pero negativo negativo pues si tienes anticuerpos negativos no te lo van a hacer ¿por qué? porque cuando se tienen los anticuerpos negativos y se tiene un Mars 1 no solamente la enfermedad celíaca puede producirte un Mars 1 sino te lo pueden producir hasta una diada y hasta un sobrevecimiento con lo cual si a ti te da positivo y tú tienes y te hace tu celíaca Mars 1 con anticuerpos negativos tiene que hacer un diagnóstico diferencial con otra enfermedad no puede decir que tienes una enfermedad celíaca simplemente tienes un Mars 1 y ahora tiene que hacer un diagnóstico de infección pero si a esa biosea se le añade sintometría de flujo entonces te toman dos muestras más y te estudian una población especial de linfocitos y esa población especial de linfocitos solamente se da en los pacientes de vida luego si tienes un Mars 1 con linfocitos especiales positivos eres si tienes si tienes un Mars 1 y los linfocitos no te dan positivo pues se te quedas ahí con un Mars 1 que puede ser debido a un sobrecrecimiento bacteriano o a una tierra es decir ¿qué pasa? ¿por qué me cabreo? porque esto de la citometría de flujo está puesto en el protocolo de diagnóstico precoz que salió hace 6 o 7 veces y que sacó el Ministerio de Sanidad para todos los hospitales públicos españoles pues en Andalucía todo lo que busca y en la privada en Bálaga no se hace